La gente común es violenta, la violencia no es más común de lo que nosotros pensamos. La violencia es propiedad exclusiva de una barra brava, del deporte o de un sector social, cultural y educativamente marginado o de alguna manera estar nosotros como una semilla, como un germen latente esperando para salir. La violencia no es más común de lo que nosotros creemos. Un taximetrista se toma a golpes de puño en una avenida céntrica con un transeúnte, otra vez un comerciante atacado. La policía debe reprimir en un barrio bien, en un colegio bien, unos nenes bien, que en una patota bien atacó salvajemente. Los vecinos de los arrabales de Montevideo, con miedo y armados, abatieron a dos menores presuntamente consumidores, presuntamente delincuentes. Otra mujer muere víctima de violencia doméstica, había hecho tres denuncias. Para hablar de la violencia, franca y honestamente, no queda más remedio que hablar en términos violentos. Advertimos a los señores espectadores que el lenguaje utilizado a continuación podrá herir la sensibilidad de los aquí presentes. Sabrán disculpar, pero hablamos de violencia. ¡Aplausos! 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 Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada, hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones, llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr porque sos cagón, con el culo roto, porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy re pasado, como ya estoy jugado, me chupo a un huevo, matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre es chorro, mi madre es puta, vos me mandas la ayuda y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el plan perfecto que ha salido mal. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado, las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas, soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me desprecias, vos me buchoneas, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan, en la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Cargo con un linaje acumulativo de viciadura, y un alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos, el tren del rebaño se descartiló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando, uno me está tirando, me dio en la gamba, le dio un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre, manga de hijo de puta me dieron justo en el corazón. Es hablar duro de la violencia, Camilo. Es un diagnóstico preciso, me parece, el poema ahí que hizo la murva. Un diagnóstico de lo que es la violencia, ¿no? Y de todos los tipos de violencia que existen. El doctor Raúl Zaffaroni, en nuestro programa, reflexionó sobre diversas formas de violencia. ¿Qué es lo que queremos presentarles esta noche? Es tomar como chivo expiatorio un grupo social. Ese es el asunto. Entonces, me muestra un pibe que hizo una barbaridad, sé. En la otra imagen me muestra un pibe que está tomando cerveza en la esquina. Este es igual. Son ellos, este todavía no lo hizo, pero lo va a hacer. Entonces, cuidado que, insisto, no es la mayor pena al criminal. Lo que se está es estigmatizando y criminalizando a un grupo social, que normalmente son los adolescentes y jóvenes de barrios precarios en toda nuestra región. Es hablar de la mano dura lo que se hace de vez en cuando, ¿no? Sí, pero la mano dura corre contra ese segmento social. Entonces, tolerancia cero para ese segmento social. ¿Y qué es tolerancia cero? Es llenar las cárceles de tontos. No, pues no estamos llenando la cárcel de criminales. Ese es el asunto. Camilo. Bueno, nada, en primer lugar, como joven que vive en una villa marginal de la Argentina, es un orgullo saber que un juez como Zaffaroni es parte de la Corte Suprema y tiene la ideología y la filosofía que tiene. Es esperanzador, ¿no? Porque uno está acostumbrado a que la justicia sea igual de estigmatizadora, de discriminadora que muchos medios de comunicación y de solo repartir justicia en contra de los pobres, ¿no? Eso que estaba diciendo Zaffaroni es una realidad que los mismos números y las estadísticas, si uno averigua, van a delatar, ¿no? El 90% de las cárceles de Argentina, de Latinoamérica y en todo el mundo occidental son gente que viene de abajo, ¿no? Gente de barrios pobres. Has escrito en este libro tuyo, Camilo Blazakis, en Explicaciones, de una parte tan solo, porque además de las tumbeadas y los berrinches están los sueños maltratados y excluidos, transformados en arpones que te pinchan. Es maravilloso cómo has podido hacer catarsis poéticamente en este libro que se llama La venganza del cordero atado. Tengo que volar para que entre este material. Lo prepararon los chicos de La Gardel, del taller de literatura, mundo aparte, se llama la película. Posiblemente nunca vio un material hecho por chicos, por no profesionales, hablando de esta manera sobre el aborto. ¿Qué te iba a decir? La verdad que hace un par de días me empezó a sentir mal, me dejé en la cabeza, me siento malera. Che, no estarás embarazada, ¿no? ¿Qué? No se va a lo roto, pedazo de ruptiva. Mejor que mamá no se entere porque te va a ganar piña. Che, no estarás embarazada. No, no sé. Te van a hacer un test. Te matamos. Te van a matar. Y bueno. Hola maestro, ¿no sabes si están tomando chicos acá en la fábrica esta? Sí, están tomando. Sí, la persona ahí está. Y pero vos estudiaste, laburaste en alguna fábrica, algo... Yo te digo, la verdad, los estudios no los terminé, pero laburé en una fábrica, tengo experiencia en... Estás preguntando de cuál, che, de acá, viste... Son los cinco días, tenés que levantar bien la sábado, y cinco pesos la hora, eso es todo lo que yo comparto. Cinco pesos la hora, y no podés ser un poquito más, tenés que ser, yo voy a ser padre, necesito, no, flaco es lo que hay acá. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? Que tenés un atraso, que andás comprando un té de embarazo, que ella escuchó hablarte a vos con tus amigas... Yo la reflayé. No, no, reflayé, no, no, ella te escuchó hablando a vos con tus amigas, quiero que vos me digas la verdad. Te estábamos hablando de la Melo. ¿De la Melo? Sí. ¿De ella? Sí. ¿Vos estás embarazada? ¿Tu mamá sabe? No, 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 mentira, mami, ella. ¡De ella, familia! No, vos, callátenos, acá no estás haciendo el hueco del ocho, eh. Sí, la vi de ayer, la vi putenie. Acá no vengás a hablar así que no estás en el hueco del ocho, eh. Quiero que me digas que ella te escuchó hablando a vos con tus amigas y quiero que vos me digas la verdad. ¡Es para si la crea a ella que me pregunta! No, no le estoy creyendo a ella, que estoy preguntando a vos, quiero que vos me digas la verdad. Yo te llevo a la peta, y en cuanto me digas que estás embarazada, no te hagas la mala con tu hermana como estás hablando conmigo. Vas a agarrar tus dos mugres que tenés porque dos trapos locos me tenés y te vas a ir de esta casa. Así nomás. Y me imagino que si estás embarazada es porque tenés un novio legal, trabajador, que creo yo que te va a sacar adelante. Se lo tenés que sacar, boluda, para mí. Es que yo no lo quiero sacar, te guacho. No, no te lo vas a sacar, vos estás loca, no, vea. Y sí, ¿para qué lo quieres? Que se lo saques. Pero, mirá si se lo vas a sacar, no, vea. Vea, yo con la mina, que por ocho gamba te lo saco, no te hice nada, no te gustó nada, así que si querés, avísame. Bueno, dale, yo voy a arreglar con vos. Eso sí, tengo que primero conseguir la plata. O mío no contés. Si vos te lo sacás, a mí no me hable más. Esta es una parte del drama. Vamos a seguir con este tema. Gracias, Camilo, y felicitaciones a los chicos. Nada más, básicamente una respuesta de los chicos de la villa hacia la sociedad, hacia los medios de comunicación, una retórica, una respuesta de demostrar que no solo simplemente servimos para llenar minutos en el noticiero, sino que para crear artísticamente también. Camilo, lo vamos a seguir. Gracias por haber venido. A vos, Víctor Hugo. Gracias, Julieta. Gracias a vos, Víctor Hugo, y a nuestros invitados en el tuit, que siguen tuiteando, obviamente. Nos quedan 10 segundos nada más. Muchas gracias a todos para ser puntuales con Gerardo. Amigos, hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias por ver el video.